¿Cómo estarán las cosas que el propio Pentágono está preocupado de que los israelíes no vayan a cometer un error tremendo? ¿Cómo estarán las cosas que el propio Washington está preocupadísimo que los israelíes ni tengan la experiencia ni tengan la capacidad intelectual o la capacidad militar o de inteligencia militar para poder entrar a Gaza? ¿Cómo estarán las cosas que les están enviando más ayuda en armas, en misiles de defensa y además asesores militares estadounidenses para que pues para que les ayuden? Eso por un lado, por el otro la furia de que Estados Unidos en lugar de decir no está apoyando esta masacre, pero eso es lo de menos. Lo quizá más preocupante es que en las zonas se están aglutinando muchas fuerzas militares no sólo de Estados Unidos, estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando incluso de barcos de otras latitudes, hasta una contingencia china anda por ahí cerca y de esto nos va a hablar porque fue Eduardo quien nos alertó de esto, Eduardo Luque que está aquí en Detrás de la Razón. Soy Roberto de la Madrid y comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti y a todos ustedes que nos ven, a la comunidad detrás de la razón en todo el mundo que ha estado protestando porque justamente hace dos semanas, poquito ya más de dos semanas que empezó este nuevo fuego, porque conflicto y guerra ha sido siempre, pero que han protestado, levantado la mano porque nos han censurado muchos videos, muchos incluso piden registro, edad, nombre para poder entrar y pues la verdad es una lástima porque lo único que hacemos aquí es aportar elementos para que tú encuentres tu propia conclusión. Gracias por apoyarnos y está con nosotros Eduardo Luque. Eduardo, pues háblanos de esto, de esta preocupación principal y después habrá mucho que hablar como la doble moral de Occidente, como las atrocidades que en unos días ha hecho Israel, pero ¿qué se sabe de esta conglomeración o de esta aglutinación de cada vez más barcos de guerra, más armas que se aproximan a la zona? ¿Qué ves tú, por favor, Eduardo? Un gusto saludarte. Pues encantado nuevamente de estar aquí en el programa. Realmente lo que podemos observar es, como tú bien dices, una acumulación extraordinaria de recursos militares, solo enunciando unas cuantas cosas, dos portaaviones, el segundo está por llegar estos últimos días de Estados Unidos. Uno de ellos, el General Ford, es el más moderno que tienen en este momento los Estados Unidos. Y el segundo, además, tiene capacidad de desembarco anfibio. Tiene también varios barcos de desembarco anfibio con capacidad también de transportar aviones. Reino Unido, como siempre, saca a pecho y dice que enviará seis navíos de su frota. Ya veremos, después de los últimos incidentes, con sus navíos en algunos mares, si consiguen llegar o no, porque Inglaterra tiene un problema muy serio, la Royal Navy, que ya no es lo que dice ser, en cuanto a capacidad y calidad de su material. Pero otros países, como España, por ejemplo, han enviado ya una fragata y se piensa enviar una segunda. Otros países, como por ejemplo Grecia, han permitido, y esto fue denunciado por la oposición griega, especialmente por el Partido Comunista Griego y el Partido Socialista Griego, que se estaban utilizando las bases aéreas griegas como una acumulación de elementos aéreos en caso de que la situación saliera de madre y se expandiera. Así que estamos en ese momento crítico, aunque no sabemos realmente cuál es la dirección que va a seguir este problema, esta situación, pero que tenemos algunos elementos que nos ayudan, que son significativos. Y yo me atrevo, si me permitís, a hacer una profecía, hacer una profecía. Con los datos que ahora tenemos, Israel no entrará por tierra en Gaza, con los datos que ahora disponemos. Esto es una profecía realmente compleja porque todas las televisiones nos enseñan despliegues enormes de cargos de combate, de infantería, de todo tipo. Y hay problemas, fíjense. Hoy salía ese hecho público, una cosa que sabíamos ya desde hace varios días, que dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu hay disensiones gravísimas internas. Hay tres ministros que han presentado su división porque no estaban de acuerdo con la política de Benjamín Netanyahu, entre ellos el ministro del Interior, un ultra, ultra, ultra ortodoxo, y el jefe del ejército que pedían una intervención al costo que fuera. Porque todos los analistas apuntan que una intervención militar tendrá un costo muy significativo para las tropas israelitas. Y esto es un elemento que retiene toda la situación. Y aparte hay otro elemento importante. Estados Unidos ha desplegado una enorme fuerza militar en el Mediterráneo Oriental que tiene como objetivo no tanto Jamás, ni para la Franja de Gaza, sino Irán. Pero se pretende evitar un conflicto mayor. Se pretende evitar un conflicto mayor. Y Estados Unidos está presionando a Benjamín Netanyahu para que no haga una intervención directa que implicaría, primero, la intervención inmediata de Guise Boulard, que eso es una fuerza militar muy superior a la de jamás, muy superior a la de jamás, y en segundo lugar, conseguir que Benjamín Netanyahu, de alguna forma, se sienta limitado en sus acciones. Así que realmente Estados Unidos es el que está paralizando en parte una ampliación del conflicto. Estados Unidos no puede ahora mantener dos conflictos abiertos de gran intensidad como el de Ucrania y el de una guerra contra Siria, contra Irán, contra el Yemen, reforzar sus fases militares en Siria, contra los, como digo, los yemeníes, y una guerra en este nivel implicaría posiblemente la inclusión de dos estados aliados de Estados Unidos. Uno sería Egipto, que tiene una situación también muy delicada, y otro es Jordania, que también podría tener una situación delicada. Como si no fuera suficiente, hay una flotilla de seis buques de guerra chinos haciendo maniobras en la zona de Catar, como si no, si no hubiera bastante, ya complejidad en la acción militar. Pero vuelvo a repetir, puedo evidentemente equivocarme, porque en la guerra las cosas pueden cambiar en pocos momentos. Pero ahora mismo, un gobierno israelita roto, con una presión social interna, muy importante, que va a más, para recuperar a los rehenes y no ponerlos en riesgo, con declaraciones de los rehenes extraordinarias. Hoy leíamos una de una de las primeras rehenes, que al contrario de lo que se dijo, afirmaba en una cadena de la televisión israelí y de la radio israelí, que primero había sido bien tratada, y quien había matado a muchos civiles israelitas, había sido el propio ejército terrorista que había disparado a bulto, sin tornillo. Evidentemente, los terroristas no van disfrazados de terroristas, van disfrazados de personas normales, como cualquiera. Y evidentemente es difícil distinguir a unos y a otros. Pero que el ejército terrorista no tomó ninguna medida especial para determinar a quién o no contestar militarmente. Esto lo ha dicho una ex-rehén ayer. La emisora fue inmediatamente cortada a la emisión, porque además Netanyahu ha introducido una nueva ley que cualquier periodista o radio o televisión que haga algún comentario en contra del ideario oficial puede ser inmediatamente censurada y cerrada. Y esto es lo que se ha hecho en este momento. Así que también Israel va camino, evidentemente, de una dictadura. Así que todo el argumentario que se nos está diciendo es un argumentario que comienza a tener muchos agujeros y muchos elementos que no sabemos todavía, habrán de pasar días para que lo confirmemos, que hay cosas que no cuadran en este relato. Claro, esto sería la explicación, Eduardo, de por qué Netanyahu tiene ya casi dos semanas amenazando con que se va a meter. De hecho, los soldados los tiene ahí formados y hay soldados israelíes que están con una tensa, con una tensión de no saber si van a entrar o no van a entrar, van a entrar o no van a entrar. Algunos decían que era una estrategia para alcanzar a Hamas, pero con lo que nos explicas, esto parece ser que las decisiones superan por completo a la capacidad israelí, Eduardo. Sí, evidentemente. Israel no hará nada que no, digamos, tenga el placer del presidente Biden de Norteamérica, porque en el momento en que haga alguna acción, digamos, loca, evidentemente el flujo de armas, dinero y recursos que provee en este momento Estados Unidos se corta inmediatamente y esto, evidentemente, para Israel es un gravísimo problema porque no puede subsistir. Fijaros que en estos días de combate con Hezbollah ha tenido pérdidas significativas en carros de combate y ha tenido que pedir a Estados Unidos que le envíen nuevos carros de combate para sustituir a los destruidos. Esta es otra de las cosas que no vemos y que no sale en la televisión occidental. Los combates en la frontera norte con el Líbano, entre Hezbollah y el ejército de Israel son de una enorme intensidad, pero que en cualquier momento pueden alcanzar niveles mucho más importantes. Recordemos que el ejército de Uralí confirma que Hezbollah tiene más de 150.000 misiles que pueden lanzar contra Israel y no son cohetes de feria. Son cohetes con alta capacidad destructiva y con importantes adelantos tecnológicos que literalmente pueden destruir Israel. Esto también lo sabe el ejército de Uralí y también es, digamos, comedido en las acciones. Así que tenemos un movimiento complejo, difícil de precedir, pero que una cosa ya podemos decir casi con toda seguridad. A pesar de que Benjamín de Tanejo es un personaje político que ha conseguido sobrevivir a múltiples problemas, es un personaje que políticamente está muerto. Benjamín de Tanejo políticamente está muerto. El hecho mismo de que jamás el 7 de octubre consiguiera burlar a la inteligencia del ejército de Uralí de una forma extraordinaria, cuando acabe este conflicto evidentemente se pasarán cuentas. Bien, Eduardo, déjame aprovecharte que estás aquí, porque hay mucha desinformación y luego además los noticieros no están bien preparados, los periodistas dicen cada cosa. Un punto muy importante que incluso me dijiste atrás de cámaras es que hay que distinguir y hay que saber que no todos los gazatíes ni todos los palestinos son seguidores fieles o son militantes de jamás. ¿Esto es así? Es evidente, los que hemos podido estar en contacto con la población, aunque sea de forma esporádica y por poco tiempo, sabemos que las relaciones sociales dentro de la franja e incluso los palestinos exiliados en Siria y en Jordania, no todo el mundo, ni muchísimo menos, apoyaba las acciones de jamás. Es decir, lo que se está haciendo es un atentado colectivo contra un pueblo. Es decir, ni todos los gazatíes son partidarios de jamás ni toda la población que apoya jamás. Pero a Israel a eso le importa poco. Él quiere hacer un castigo colectivo, un castigo típico de la época bíblica, del exterminio. Pero además, y esto también hay que analizarlo, sin proyecto futuro, porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los 2 millones y medio de gazatíes encerrados? Los hemos enviado al sur, estamos bombardeando el norte. Cuando el norte de la franja de gazatíes deshecha, todavía más de lo que está allá, bombardearemos el sur. Pero tenemos dos opciones. ¿Qué hacemos con la población que no matemos? Porque claro, evidentemente, matar a 2 millones y medio de personas es extremadamente difícil y desde luego no lo lograrán. Entonces no hay alternativa. Egipto no va a recibir a esta masa de refugiados y Jordania tampoco. ¿Por qué? Porque posiblemente pondría en una situación muy, muy, muy difícil a estos dos países. Así que Egipto no lo va a permitir y Jordania no lo va a permitir. ¿A dónde enviamos los gazatíes una vez que hayamos entrado en territorio de Gaza si finalmente se hace una ofensiva militar de uno u otro tipo? Es decir, en esto ni siquiera ha pensado Benjamín Netanyahu porque no tiene solución a este problema. No hay solución a este problema. La única solución es el exterminio colectivo y esto estamos viendo que lo están intentando pero elevado a 2.300.000 2.500.000 personas es otro nivel completamente diferente. Y una última reflexión. El ejército de Israel está haciendo un castigo colectivo contra los palestinos no contra Gaza. En Cisjordania no manda jamás manda a la OLP y en cambio están bombardeando Cisjordania están bombardeando las mezquitas llevan ya 70 muertos palestinos evidentemente y no ceden y matan cantidad de gente en Cisjordania que no está bajo el control de Hamas como pudiera decirse del caso de la Franca de Gaza. Así que la excusa de Hamas Gaza es una excusa retórica porque realmente lo que se quiere es el exterminio del pueblo palestino y esto no se va a producir y ya desde aquí también lo podemos afirmar. Exacto, sí, la Autoridad Nacional Palestina que es la que gobierna Cisjordania o sea la parte oeste de los palestinos que está invadida por los israelíes y que parece un queso gruyere porque está todo rodeado o sea no tiene un territorio continuo no tiene nada que ver con los que gobiernan en Gaza que son jamás qué importante precisión déjame leerte un dato que tú mismo nos mandaste y que es de terror. Israel ha destruido más de 164 mil 700 viviendas en la franja de Gaza 42% del total desde hace 16 días y lo denuncia la ONU. Esto es no solo terrorismo esto es limpieza étnica lo podemos catalogar así lo podemos catalogar como un genocidio como un holocausto Eduardo Sí, evidentemente hasta los propios miembros de las Naciones Unidas tan circunspectos ellos al hablar de determinados temas no tienen más remedio que frente a la realidad de los números de la barbarie pues calificarlo como tú lo has calificado esto es estamos viendo un genocidio del pueblo palestino a manos a manos de un sector de la sociedad israelita porque la sociedad israelita tampoco es uniforme y añado un dato importante que me llegó hoy de noticias del propio ejército israelita hay muchos se habla ya de cientos de oficiales de la reserva que están huyendo de Israel porque no quieren participar en esta guerra y después se ha podido notar que el llamamiento que hizo el chansal el ejército israelí para que los reservistas que estaban de vacaciones en cualquier otro o trabajando en Europa o en Estados Unidos y que tienen obligación de incorporarse a filas en caso del llamamiento militar no están cumpliendo las tasas que se esperaba de ellos es decir que la gente los militares israelitas se lo piensan mucho y dos veces no es lo mismo los que están en el frente primera línea pero que algunos he conocido que están trabajando en buenos puestos en Alemania y les dicen de pronto abandona tu oficina abandona tu multinacional vete a vete a gafa y a ver si tienes suerte y no te peguen un tiro ¿vale? entonces claro la gente tienen también problemas de reclutamiento el chansal el ejército ya no es el que era y se vio como antes de la guerra las grandes manifestaciones contra Benjamín Netanyahu hay una adentro interesante que fue que Benjamín Netanyahu intentó hacer un viaje al Reino Unido para hablar de conversaciones con el primer británico era antes del 7 de octubre y los pilotos que formaban que debían pilotar el avión presidencial se negaron a hacerlo pilotos militares se negaron a pilotar el avión de Benjamín Netanyahu diciendo que era un dictador que había impuesto una ley como así ha sido que realmente se auto-otorgaba unos poderes que solamente podían tener los dictadores y que ellos no estaban dispuestos a colaborar con el dictador así que se negaron a pilotar el avión y el presidente israelí no pudo ir al Reino Unido esto es una adentro real de la fractura social que había antes de la guerra el ejército también está enormemente fracturado para mí la noticia que recibíamos hace pocas horas de que una parte sustancial de oficiales del ejército de la reserva se habían marchado del país y otros no querían entrar en el país para ser movilizados revela también que las disensiones internas dentro del ejército de Israel sí incluso en el parlamento irlandés vi a unos parlamentarios que están queriendo expulsar al embajador de Israel por considerarlo genocida y limpiador racial a ver vamos a la parte mágica que a mí me gusta mucho la parte mágica porque la parte mágica es una de las esencias del ser humano y que sin duda pesa en las determinaciones y en las decisiones ¿por qué lo digo esto? porque y además fundamenta para muchos o lo utilizan de pretexto y escudo para muchos las acciones que un individuo una sociedad un gobierno un ejército tome y esto pues lo podemos ver a través de la historia de por lo menos tres mil años de que muchas de las decisiones fueron tomadas por el oráculo porque les habló Dios porque infinidad de cosas y otras pues como pretexto nada más para la manipulación política lo digo porque en Estados Unidos hay un grupo muy numeroso de judíos ortodoxos que están criticando las decisiones de Netanyahu que quieren sacar a Netanyahu del poder que están criticando incluso una posible invasión a Gaza y que están criticando desde luego el ataque a los gazatíes con misiles de parte de Israel judíos ortodoxos sin embargo en Israel hay judíos ortodoxos sin ortodoxos sionistas mejor dicho en Israel ultra radicales o ultra de derecha que están hablando Eduardo de incluso borrar del mapa los sitios sagrados los sitios sagrados no israelíes ni judíos sino musulmanes e incluso católicos cristianos que es esto hoy más que nunca siempre se ha hablado de destruir la mezquita laxa siempre porque quieren construir el tercer templo de Salomón en el monte del templo pero hoy más que nunca estas alas radicales quieren borrar ¿qué es esto? ¿cómo lo interpretas? ¿cuál es la lectura que hay que darle a esto Eduardo? pues es una lectura en que la religión y la ideología también tienen muchísimo que ver a la hora de analizar este tipo de conflictos ya no es solamente el conflicto militar o la relación económica ya apunto por ejemplo un detalle importante que pasa desapercibido para la mayoría de los analistas en frente de las costas de Gaza hay enormes reservas de gas enormes reservas de gas que pertenecen a los gazatíes y a los palestinos y que Israel jamás va a compartir no quiere compartir a no ser que se le obliguen que eso es el elemento económico pero bien como tú estabas diciendo hay otro elemento que es el ideológico estos sectores ultra ultra radicales lo que pretenden es un estado sionista puro bueno lo que ellos entienden por una pureza del sionismo una pureza en la que los hombres además son digamos los que mandan y la mujer tiene un valor menos que secundario y esto es lo veo por ejemplo en las sinagogas y algunas de algunos ritos más ultra autodoxos yo he tenido la curiosidad de asistir a algunos de estos ritos y las mujeres por ejemplo son puestas a parte no 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 hacen el rito religioso conjuntamente con los hombres sino están arriba las que yo conozco en una especie de atillo resguardadas donde ven a los hombres leer la Torah y ellas digamos no participan de esto pero al margen de esto estos sectores lo que pretenden es un estado sionista puro o lo que ellos en su fantasía así lo es el otro día el que era el equivalente para que me entiendan los los telespectadores el cardenal primado de la iglesia católica con obediencia a Roma en Jerusalén afirmaba rodeado de de los obispos que los santos lugares para los cristianos están en peligro porque los ultraortodoxos quieren destruir nada menos que lo que dice la leyenda que es la iglesia del santo sepulcro además evidentemente de la mezcla está sentada sobre los restos del antiguo templo de ahora no me sabe de eso lo veo y incluso los arqueólogos ahora dicen para estos judíos para todos los judíos el muro de las lamentaciones es lo que queda del templo de Salomón los arqueólogos dicen que esto no es cierto jamás estuvo ahí y además el templo de Salomón no fue lo que narra la Biblia sino fue una iglesia un templo muy reducido y sin especial importancia pero la leyenda va por otro camino así que esta gente lo que pretende es precisamente exterminar toda religión que no sea la suya e imponer su voluntad al resto incluso la voluntad religiosa por la fuerza de las armas a todos los demás que estos son todos los factores que en Occidente no se quiere ver y que no se quiere mostrar en la televisión y que tiene también su peso político su peso militar y su peso económico evidentemente además añado una parte de estos ultraortodoxos no tienen que hacer la milicia no participan en la guerra están exentos de pagar impuestos y su única ocupación es reflexionar y leer sobre la Torah es decir que es un trabajo como bastante repetitivo pero no tienen mayor aportación son parasitarios del resto de la sociedad judía de la que paga su nivel de milión con los impuestos Eduardo la última pregunta y después bueno pues las cosas que se nos hayan escapado si tú también lo deseas yo te pregunto esto que estamos viendo de la decisión infame genocida de Israel perdón por usar calificativos pero creo que así es de estar bombardeando cada 10 minutos o todos los días ¿a dónde va a conducir a Israel? borrar querer borrar del mapa en realidad le va a dar a Israel seguridad le va a dar paz le va a dar tranquilidad o hacia dónde puede escalar esto? realmente no va a dar ninguna paz ninguna tranquilidad y ninguna solución al problema porque claro el problema para conseguir eso tendría que eliminar no solamente a los dos millones y medio de gazetíes sino también a los centenares de miles de palestinos en Cisjordania y en los otros lugares de Israel es decir que es una una situación inviable ¿cuál es la cuál es el objetivo de esto? realmente visto en perspectiva dice ¿cuál es la estrategia del camino de Tanyahu? crear un ampliar el conflicto hasta llevar el conflicto al máximo es decir haciendo intervenir a Irán China Rusia Estados Unidos en una conflagración porque parece ser que evidentemente la solución al problema palestino no la va a conseguir destruyendo matando y asesinando palestinos porque siempre sobrevivirá la gente siempre y ¿dónde los llevas? es decir Hitler intentó lo mismo la solución final que proponía Netanyahu se copió la frase de la que produció Himmler en su momento en el año 42 la solución la solución final a los judíos Netanyahu la aplicó la solución final a los palestinos pero como en el caso de Alemania nunca se extermina a todo el mundo nunca se extermina y en el momento en que no hay este exterminio absoluto ahí de una forma u otra volverán a salir al aire los mismos conflictos y las mismas situaciones para mí el sentido que tiene esto es que Netanyahu que viene acariciando la idea desde hace muchísimo tiempo pretendía ampliar el conflicto e involucrar a todo Oriente Medio pasa que se ha encontrado con un problema muy serio por ejemplo la alianza entre Irán y Arabia Saudita las negociaciones entre los dos países sobre el tema de Gaza han sido muy importantes porque han sabido coordinar sus acciones políticamente y esto también ha demostrado que Benjamín Netanyahu había perdido políticamente la partida él pensaba una alianza con Arabia Saudita llevando a una parte de Oriente Medio a su posición cuando ha conseguido China como sabemos que consiguió el arreglo político entre Irán y Arabia Saudita estos dos países están coordinando sus acciones a favor de Palestina con una forma o con otra pero evitando todo lo posible una conflagración aún mayor que Estados Unidos no le interesa y evidentemente Irán tampoco pero si no hay más remedio entrarán en conflicto todo depende de él como digo y hice al comienzo de la intervención esta premonición que la premonición se cumpla y que efectivamente no haya una intervención terrestre realmente este problema no lo no pensaba Benjamín Netanyahu que sucedería el reforzamiento de la alianza de los países del sur contra Israel y contra Estados Unidos un detalle a punto el otro día como todos los televidentes recordarán Biden intentó entrevistarse con el presidente con el presidente egipcio con el rey Abdullah II de Jordania y con el representante con el presidente palestino que eran en una reunión con las cuatro bandas en Amman estos tres países se negaron a recibir a Biden se negaron a recibir al presidente de los Estados Unidos que revela revela un hecho importantísimo que los países del sur global los países dependientes hasta ahora comienzan a sacudirse el vasallaje de Estados Unidos es impensable hace cinco años solo cinco años que estos países se hubieran negado a que Miren u otro presidente estadounidense fuera a su país a hablar con ellos y a tirarles de las orejas hoy hoy se pueden permitir estos países decirle a Miren no queremos verte y esto es un cambio geopolítico de primer nivel es a veces estos pequeños actos revelan mucho más que grandes discursos importantes y de verdad un último análisis recuerdo ahora un discurso de Vladimir Putin en el año 2007 en el año 2007 en Múnich precisamente el mes de octubre desde el año 2007 donde decía que el mundo unipolar estaba muriendo y que nacería y estaba ya naciendo y era imparable el nacimiento de un mundo multipolar lo estamos viendo en Gaza lo estamos viendo en Gaza como Estados Unidos es incapaz de sostener dos guerras al mismo tiempo y dos guerras importantes al mismo tiempo porque no tiene capacidad para hacerlo esto es un síntoma más de que este mundo unipolar se está hundiendo y están haciendo un mundo multipolar y una última reflexión hay otro elemento importantísimo que estamos viendo y es el movimiento de las sociedades en Europa se están dando las mayores movilizaciones desde la guerra de Irak en toda Europa en Barcelona el sábado pasado nos reuníamos cerca de 100.000 personas en contra de la guerra de Gaza y en contra de la intervención de Israel en Barcelona esto ha sucedido en Madrid ha sucedido en Londres en París en Berlín en muchísimas ciudades la población civil se está organizando porque esto es un genocidio y la gente lo entiende de una forma meridianamente clara pues impresionante lo que dices y que bueno que tocaste ese punto de que esto explota justo cuando Israel quería traer a la órbita o más bien Arabia Saudí a Israel o no sé pero que se iban a unir y bueno ya esa esa unión aparente pues fue cancelada por los saudíes Eduardo pues tu conclusión si se nos han escapado algunos puntos que quisieras tocar adelante si no tu conclusión y si no quieres ser la conclusión pues entonces la cereza del pastel de una sola palabra tú escoges adelante Eduardo no a ver estamos haciendo un vaticinio de cómo andará el conflicto pero evidentemente siempre lo decimos la guerra es siempre una cosa puede decantarse por una acción desordenada en un momento dado y todo lo que se dice hace cinco minutos cambia completamente de situación yo solo recuerdo una cosa que suelo a veces explicar y a veces a la gente les cuesta les cuesta atenderlo yo a lo mejor me equivoco yo recuerdo como hubo una guerra la guerra del Vietnam que se decidió en una batalla que fue la batalla del Tet la batalla del Tet la batalla del Tet se produce es una enorme derrota del ejército norvietnamita y de la guerrilla vietnamita una enorme derrota los vietnamitas pierden 49.000 efectivos lo mejor que tenían los mejores cuadros políticos del partido comunista y de la guerrilla del Vizcón mueren en aquella ofensiva que dura tres meses y que cuyo último reducto es la ciudad de Hue la ciudad de Hue era una capital importante y ahí resistió la la guerrilla durante tres meses y se retiró cuando finalmente los estadounidenses fueron incapaces de tomar la ciudad no sé si estamos viendo una segunda batalla del Tet es decir en aquella batalla Vietnam del Norte pierde la batalla pero gana la guerra gana la guerra porque Estados Unidos se da cuenta su sociedad se da cuenta que es imposible vencer a Vietnam a Vietnam del Norte en ese momento es el punto de ruptura del relato de Estados Unidos Estados Unidos hasta ese momento había dicho que la guerra estaba ganada la sociedad norteamericana se lo había creído y cuando ven los comandos del Vizcón atacar a la embajada de Estados Unidos en la capital en Hanoi realmente ahí en Saigón perdón realmente se da cuenta la sociedad norteamericana que ha perdido la guerra ese es el punto de inflexión que no se agafa esa segunda batalla del Tet donde realmente veamos que el ejército de Israel y la sociedad de Israel ya no es la que era hace un tiempo esta es mi última reflexión ya veremos la evolución de las cosas como están sucediendo pero en la medida en que los días pasen y la ofensiva terrestre no se produzca para el ejército israelí también es difícil mantener la tensión del combate sin que este se produzca y también muy importante que tener medio millón de hombres en armas hombres y mujeres en armas es un costo enorme para un país un costo no solo económico sino también social político psicológico psicosocial de tener a las familias en tensión de tener a los soldados con el fusil a punto de disparar y no disparar tremendo tremendo por todos lados déjame cerrar Eduardo con algo muy simple cuando tú estabas hablando de un Netanyahu que quería que pues atraer a todos para que todos se pelearan ahí todos contra todos Estados Unidos Irán China me imagino me imagino que es como para que implementar su loca idea desde hace mucho del gran Israel que esto afectaría los territorios de Líbano de Siria de Irak incluso y entonces cuando estás hablando de eso recordé por eso te pedí que me dejaras cerrar con algo simple recordé a mi abuelita que me decía un refrán pues muy viejo y que me imagino que todas las abuelitas del mundo se lo han dicho a sus nietos cuídate hijo porque a río revuelto ganancia de pescadores y entonces bueno pues cerrando con ese refrán hay que pedir siempre a todos los que nos ven que tengan mucho cuidado con sus gobernantes con sus jefes de trabajo con familiares con quien sea de que a río revuelto ganancia de pescadores y cuidado con alguien cuando descubramos que alguien está tratando de revolver el río es porque hay muchos intereses siniestros macabros y en este caso pues sanguinarios de gente que quiere remover el río para que los pescadores galen gracias Eduardo un abrazo un abrazo enorme gracias y gracias gracias y a ti que nos ves en todos en cualquier parte del mundo en tus aparatos en tu tablet en tu laptop también muchísimas gracias por estar aquí y por tener el favor de su confianza nos vemos y hasta la próxima que nos vemos Gracias por ver el video.